hola amigos y amigas hoy les quiero hablar expresamente de estas dos orquídeas de endrobium nobile son una de las plantas más grandes que yo tengo y como ven están iniciando la floración si se fijan totalmente llena de varitas florales miren esta belleza miren miren por aquí como está está llena es una planta muy grande y como cada año esta planta me hará dos floraciones este año yo ya les expliqué que la mayoría de mis orquídeas de endrobium nobile a mí me florecen dos veces porque les digo esto porque todas estas cañas que están aquí verdecitas son maduras por lo que más o menos de aquí a unos meses yo tendré otra floración bastante abundante ahora mismo está están floreciendo las cañitas que ya no tienen hojas las cañas más maduras todavía bueno el tema principal de hoy va a ser sobre todo sobre esta planta si se fijan en esta planta se ve mucho más saludable que esta otra de aquí yo les voy a decir el por qué todo esto lo voy a explicar para que a ustedes no les pase con vuestras hermosas plantas lo que pasa que esta planta esta está totalmente llena de cake is totalmente llena es una planta muy vieja muy antigua por lo que las varas las cañas más antiguas se han llenado de cake is incluso hay algunos cake is que ya están floreciendo si ven esto se debe a que la planta es muy muy vieja entonces las varitas nuevas que son las que deberían estar bonitas y frondosas pues están un poco como pobres como deshidratadas aunque a pesar de todo miren por aquí ella ella está también empezando la floración qué es lo que yo voy a hacer para que la planta pues se quede hermosa nuevamente hasta que termine la floración y yo la pueda trasplantar lo que yo voy a hacer es retirarle la mayoría de estos cake is que prácticamente ya son plantas enormes este para que la plantita se pueda desarrollar otro dato muy importante es que ya está ella iniciando otra brotación miren miren cómo la tengo si se fijan miren es una planta que ya está totalmente saturada dentro de la maceta y ya le tocaba hacer el trasplante pero yo no la hice normalmente en esta etapa cuando ya la planta está empezando a florecer o ya está floreciendo pues éste es también cuando ella inicia la nueva brotación si se fijan en los nuevos brotes están saliendo muchísimos por todos los lados miren ven entonces en esta etapa ya la planta necesita ser regada no abundantemente pero si tenemos que regarla como mínimo pues una vez a la semana y abundantemente para que esos brotes nuevos crezcan bien en el caso de esta yo lo que voy a hacer ahora mismo es si yo me pondría a separar cake y por cake y también lo podría hacer porque son cake is grandes bien desarrollados pero son demasiados entonces yo lo que voy a hacer como son cañas antiguas y tiene muchísimas cañas que no le va a perjudicar yo lo que voy a hacer con esta tijera desinfectada es directamente a retirarlos de esta manera voy a cortar aquí ven y con esto tengo otra nueva planta que directamente ya saben yo ya les expliqué que directamente yo cojo y las asiento encima del sustrato y esto se convierte en otra nueva planta así yo los voy a retirar pues a la mayoría para qué la planta pueda seguir adelante con con la floración que viene en camino miren es que está totalmente llena es una planta muy antigua la verdad que es una planta vieja pero eso sí está muy muy sana y la pobre pues con tanto y fue lo que tiene solamente se dedica a todo el líquido que yo le he hecho a la planta pues se lo llevan los cake is entonces la planta pues la está pasando verdaderamente mal intentaré retirarlos a la mayoría o casi todos directamente para que la plantita se pueda desarrollar bien y todos estos cakes pues yo intentaré trasplantarlos en una maceta grande o directamente atarlos en troncos para tener nuevas plantas lo que yo no voy a hacer es pues retirar los cakes uno a uno porque serían innumerables plantas que yo la verdad que con todo eso no tengo sitio para guardar si yo viviría en un país tropical lo que haría directamente es pues pegarlos de los árboles así con todo y serían nuevas plantas sería fenomenal el problema es que aquí no se puede por el invierno ahora mismo estoy en la terraza pero esto hace un frío terrible va yo la voy a dejar así miren todo lo que le he sacado es este el motivo por lo que claro todas estas son plantas son plantas que ya están grandes desarrolladas que ocurre que todas la energía que todos los nutrientes que deberían ser para la planta grande estaban yendo directamente a todos estos higuelos aunque la planta sea una planta bien sana de todas maneras ella al ser una planta tan grande necesita bastantes nutrientes entonces lo que le hacía falta esta es una buena limpieza de higuelos en realidad pues es bonito que tenga higuelos para poder multiplicar las plantas pero todo esto todo esto terminaría dañando vuestras orquídeas cuando ya son grandes si se fijan en la diferencia esta es más o menos del mismo tamaño a esta sí que la trasplante en una maceta más grande miren está hermosísima y es fácil ver la diferencia de las plantas esta está súper sana súper bonita incluso está muy verde cita y está incluso ya empezaba como a ponerse feita estos se debía a todo el exceso de que equis que tienen también aprovecho para enseñarles algunos que equis que yo pegué hace exactamente pues unos ocho o diez meses en un tronco y ya verán cómo están de hermosos miren ve si se fijan está totalmente lleno de flores empezando la floración miren aquí ve todas estas son florcitas nuevas y aquí también miren esto todos esos son botones florales estos que equis pues si se fijan he hecho exactamente lo mismo todos estos fíjense bien vale mire todos estos eran cañas eran cañas eran trozos de caña con que equis que yo he hecho el mismo proceso como éste no lo separe que equis sino he cortado la caña en bueno un trozo de caña que es lo que le da más posibilidades a la planta a los que equis de salir adelante y lo que he hecho es únicamente atarlos en este tronco que es un buen tronco que está en buen estado para que las plantitas duran algunos años y miren el enraizado es una belleza está totalmente enraizado está haciendo ya nuevas brotaciones los que equis están floreciendo miren y lo más bonito de el cultivo en troncos es que no hay peligro de pudrición porque porque tú las riegas y automáticamente se evapora rápido el agua entonces no hay peligro de que se pudran las raíces aquí también esta es una caña grande tiene miren tiene flores y que equis que voy a hacer yo al estar en truquito directamente voy a hacer una cuerda o un alambre y lo voy a estar aquí así para que los que equis se agarren directamente al nuevo medio esto esto es una planta joven en realidad esta es una planta joven y de aquí a un tiempo seguramente este verano se va a desarrollar muchísimo porque está haciendo un montón de brotes y ya les enseñaré cómo se va a poner de hermosa la planta lo ideal sería que yo le haga por aquí un gancho y que la cuelgue de algo de lo alto para que la planta empiece a caer eso sería lo ideal en principio esta es la primera floración que hace esto pero es una verdadera belleza amigos y amigas yo espero en un próximo vídeo pues enseñarles lo que voy a hacer con estos cakes seguramente los colocaré en una maceta grande pues a varios de ellos y algunos los colocaré en troncos ya que el cultivo en tronco pues es lo más sencillo y lo más fácil también no ocupa mucho espacio porque lo puedes colocar en cualquier sitio el problema que yo tengo aquí con las plantas es que pues llega el invierno yo tengo que guardar las entonces pues dentro de casa hay poco espacio pero bueno espero que te haya gustado lo que te explique hoy lo que te enseñe hoy para que vuestras plantas queden bien bonitas y no le pase lo que le está pasando a esta aunque si lo paras a tiempo pues ella pues se va a recuperar espero de aquí a un tiempito enseñarles estas mismas plantas súper florecidas ya que están con unas floraciones en camino y miren mis ignoches sigue florecido esto es todo dale like y sobre todo si no estás suscrito suscríbete a mi canal y comparte este vídeo bye bye